No creo, ¿no? Si, si, claro Me he cagado en verdad, eh 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 Me he cagado, me he cagado Te lo juro Tío, me he cagado Venga, tú me has follado Oye, has follado, te acabo de pegar Se ha puesto el mando, eh Se ha puesto el mando, eh Se ha puesto el mando, eh Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero Agradeceros un montón, tanto aquí en Youtube Como en los directos de Twitch, los TikToks Que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo Los vídeos para que os disfrutéis tanto como yo Cuando los hago y los edito, así que me he planteado Un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada, que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo A ver, yo te he dicho, que si os queréis jugar un VO3 Uno pa' uno, quien gane Yo, le doy 5 pagos A mí me rentarían esos 5 pagos ahora mismo De hecho Y no los vas a ganar, ¿sabes? Pues crea, va, crea una partida privada, va Te lo doy a ti, te lo doy a ti Pero yo, pero que hago Teclao y ratón Uno en Europa y el otro Mira, el que pierda El que pierda, el que pierda, dije server ¿Lo veis bien? ¿Qué tío es bueno, teclao o qué? No sé, vamos a presenciarlo Un poco, la verdad Joder, me voy a poner un rato de la cámara de nene, va Oye, pero este tío Estáis dos con teclao de ratón, ¿no? Nadie está tropeando, ¿no? Yo sí, estoy en teclao ¿Tú sabes lo que me gustaría que me dijeras Cómo hacer? ¿El qué? O sea, tú cada vez que Vas a frenar Tú cada vez que vas a frenar Le da la S, cien por cien Hombre, claro, si no, ¿cómo freno? O sea, cien por cien Hombre, si no, ¿cómo se frena? No se puede Vale, vale, no, no Es que, opción, tú calculas demasiado, ¿no? Me refiero a... Hombre, claro, claro Se tiene que calcular Puta madre, tú Qué puta mierda, ¿no? Hostia, y este es aquí no lo saca Bueno, es lo que hay Y si es mejor que tú así, nene, imagínate, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Me voy a poner la cámara del torres que va a estar mejor que el nene ¿El half flip lo sabéis hacer, al menos? Más o menos A veces me sale El split flip está claro que no Porque lo estoy viendo que lo hacéis, pero... ¿Y tú half flip lo sabes hacer, nene? Sí, sí, creo ¿Y wave dash? Eh, también ¿Y tú, torres, wave dash? Luego, cuando puedas, hazte un half flip Uy No voy a... A ver, a esperar Sí, más o menos Un poco ortopédico, pero sí Ahí está, ahí está A ver, nene ¿Con qué lo haces? ¿Con el libre? ¿O no? Ah, yo uso el... El libre, sí Yo no sé El libre Ah, sí Sí, sí, sí Hay tú en el shift que tienes El libre y derrapar Vale Pa Soy este, ¿eh? No, porque no sabes hacer el split flip Ya, no, sí ganas el kick Yo no entiendo nada Pues sí, lo he ganado yo Venga, manchito Ven, nene, que te están follando Venga, tú, me ha follado Voy a follado, te acabo de pegar Se ha puesto en mando, eh 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 Se ha puesto en mando, se ha puesto en mando Eso no lo mete ni con mando Eso no lo mete ni con mando Hijo de puta ¿Eso flicks en teclado? A ver, creo que es más fácil hacer flicks en teclado Que en control Ese no lo mete ni con mando No es creíble Me esperaba que Torres te humillara, eh, nene Por ahora bien, eh A ver, yo soy bueno Pero tampoco Pues están uno para uno Están uno para uno Con teclado y ratón Toma A ver, porque como se mueve Sí que está jugando con teclado, eh Se me entraba, loco Joder, cuando estoy viendo los saltos que estáis pegando Y joder, cortopédicos se ven, tío Vale, que... Imagínate como los vemos Los tuyos Pero si hago el pitflip Toma Yo hago el pitflip, gilipollas Tú hacéis una cosa rara Que hace el pitflip Respeta, eh Oye, nene Wake up, eh Nene, wake up, eh Que son los puestos de mando, eh A ver, a ver Es que dije Está con teclado, no le va a dar He dicho, ¿sabes? Sí, claro Vaya follada, vaya follada Qué recorte Follada, bro, histórico Joder A ver, en el kickoff Qué weird Es que hace el flip para atrás En vez de palante No entiendo Este tío es raro Taba gol, nene, cuidado Ojo No creo, ¿no? Sí, sí, claro Me he cagado en verdad, eh Me he cagado en verdad, eh He hecho el flip mal, eh Te lo juro Tío, me he cagado Tío, me he cagado Se ha comido toda la pared Y yo con palo, tío Qué malo es, tío Pero, es que he hecho mal el puto flip Tío, pero, coña Han mejorado los servidores o algo, eh Juegos en 97 de ping Sí, claro A ver, en Norteamérica En Norteamérica voy mejor Que jugando en Europa Tú, qué bien Oh, ¿y hice walldash? Aseguitas que tienes uno Y a mí casi, a mí me cuesta un montón ¿Sí? Sí A ver, nene, tienes medio partido Para remontar esto Yo creo que eres capaz, eh Bueno, nene, tienes un fan de esos, va Era buena, en verdad, eh Era buena ¿Qué haces? Eh, eh, eh ¿Qué haces, guarro? ¿Por qué no se mueve tu coche, bro? ¿Por qué no se mueve tu coche, bro? No, estás fuerte, estás fuerte Eres un putísimo guarro Igualdad y condiciones me ven a pegar Eh, eh, perfecto Pero normal que no se mueva Si no has saltado hacia él Tienes que saltar Para reventarle Si no saltas Ahora entiendo demasiadas cosas Ahora entiendo cómo no lo explotan Al estaque, ya no Ya decía yo Ya, bro Estás hackeando No, es que Oye, nene, te están humillando muy vastos, eh Por favor, eh No, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahora remonto, bro Vamos Que salto al campo un momento Meto un par de goguitos Para el guarro, eh Soy bueno No, no, no ¿Qué va a marcar tú? ¿Qué va a marcar tú de qué? Pongo el momento rápido No, no, eso no puedes Todos con teco de ratón, bro Pero que quieras ser fake tú Sí, nene Esa es tuya Se me tira como un maldito O se me tira como un maldito Te la ganaba de calle Te la ganaba de calle Pero él me la ganaba de qué Le he visto en su cámara A ver, a ver La ganaba La ganaba donde le he dado, ¿sabes? Backlip Joder, tío Oye Oye, puto chango No, eres No, te mete un Brasil No, es que es un puto chango Es un puto chango Te gana con bando Te gana con tecla de ratón No, no, con bando no, ¿sabes? Permitimos forfeit, eh Te permite forfeit ¿No? No, no, no Venga ya, tío Es que no se hace Ya me ha salido el speed flip Por fin Por fin A ver, a ver Bueno, un poco agartonado ¿Te ha salido un poco agartonado? ¿Te ha salido un poco agartonado? Muy agartonado Me he bajado ya para lo saque ahora, viejo Claro A ver Bueno, ya no Ahí no lo has salido Ahí no lo has salido Luego te pasa el tutorial, bro ¿Qué vienes tú? ¿Pero por qué ibas de aquí? Venga, venga, venga Va, 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 va Va, va, va Venga, va, que gordo No, no es un gordito, eh Es que es una gordita el nene Es una gordita Venga, venga, va, va Vaya pedra Roberto Camarona Torres Uy, ese equipo Que no se saca Madre de Dios Que no se saca Si se saca Estaría bien Pero como se saca Pero que es esto, nene What the fuck are you doing? Bro Are you soft, bro? Algo más Me está costando arrancar, eh Venga, tú voy a toquear Estás gordo, eh Estás gordito Estás gordito, eh Aprendete la física Aprendete cómo va el puto fuego Estás gordito, eh Me vas a ganar ahí No me puedes ganar ahí Vamos 100% de la vez que te gano No, no, no Estás gordo ¿Listo? Se dice Ya, también estoy un poco gordo Es el ping, eh Te ayuda el ping Es como en el valor Entre más ping te ayuda Así me da a mí que no va Qué bien Qué bien, nene Qué bien Oye, torre, ¿has subido a Platino 2 ya? Sí, sí, claro Ya podemos jugar Qué bien Ya subí, no Es que metimos la remontada esa Qué bien Pues se dio algún valor, ¿no? Sin stream, sin stream Voy a meter mocha Dale, dale ¿Te han snipeado o qué? No, pero es que en stream Empecé 0-10 ayer Qué bien Pero remonté al final Hice 12-14 Tengo Tengo una manía Que no sé O sea En error que solo me pasa, eh Cuando controlo el ratón Muevo el ratón por la cara ¿Te imaginas ahí moviéndote? Hombre, piodín Piodín MVP, eh Piodín MVP Piodín MVP, eh Piodín, dame el prime, ¿no? Ya que tal No marca Piodín MVP, qué barbaridad Oye, va a marcar No, marca No puede hacer nada Oye, nene Cuando quieras Empiezas a jugar bien, ¿vale? Sí, sí Es en el siguiente partido, ¿sabes? Sí, ya le das por perdido este, ¿no? No, 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 no Oye, de verdad Y da el tercer partido Que si no, no me dais pa' vídeo No sé Si no, no ha mortizado cinco pavos Una pollita ¿Vas a sacar 50 pavos de esto? Y nos vas a dar cinco No, no, me va a dar cinco Más, más, más Va a sacar más, eh No, créeme que no ¿Pri-Preset? Ah, no, yo Y ahora empieza a jugar el nene Buena pregunta Eso me pregunto Y ahora es en Europa No, no, no ¿Seguro? A ver, yo mantendría este server, ¿no? A ver, este server es bueno Tenemos este server Más verde Esta gente que voy a rato dos, ¿correcto? Ahí está la gracia Porque si no, el torre se pega una millada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está haciendo cosas raras ya Es que eres malo Es que de lo malo que era Me iba a marcar Es que no puede ser Qué bien No la pillas Imposible Por la pillas Uy, qué rotonda Me he recortado a mí mismo No Espectacular Que ahí no haya chutado ahí el nene A ver, le he intentado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? He aprovechado que eres un puto muertito, ¿eh? Con tu lado Vaya, puto changuito Voy a tiro No los pega así No los pega así ni con mando No los pega así ni con mando, ¿eh? A ver Ha hecho el debate, ¿eh? Ha hecho el debate Ha hecho el delay Ha hecho un poco O sea, es que no sabe saltar No, no sabe saltar No, le da la posición al balón No 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 La falla La falla, la fallas Uy, uy Se ha cagado, ¿eh? Se ha cagado Se ha cagado, ¿eh? No, no, no Quería que fuera para allá Es que si no creo que la fallaba O sea, si le daba recta Yo creo que sí Míjate la pinta Nene, te estoy viendo a ti, ¿eh? A ver tu saque Bueno Al menos que ha atao No, 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 no Nene, deja de intentar cosas que no te salen, bro Bien, bien A ver, no, pero Consistente 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 ¿De qué vas, Roberto Posa? ¿A qué te baneo? Estamos B Y ahora sí que no te desbaneo Es que este sí quiere los cinco euros, ¿sabes? Hombre Oye Oye, Nene Bien, bien, bien Bien, bien, bien Oye, oye, oye Me quiere estar content Me quiere estar content Me quiere estar content Me quiere estar content Me quiere dar balón, puto malo Oye, le he dado algo al hombro Bien, bien Y te fucking voy, bro Suck my cock, bro Atento Atento Ahora sí Ahora sí de que he hecho abajo Ahora sí que te cae otro Oh, no No, 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 no Es que el flip Oye, pero ¿por qué? No, espera ¿Por qué el flip se me está haciendo para atrás? Porque le das a la S ¿Has hecho sideflip? ¿Has hecho sideflip? ¿No has hecho...? A ver Mientras el flip no se me vaya para atrás No, 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 no A ver, 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 a ver Oye, si es otra mollada, ¿lo subimos a B5 o qué? No 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 la para Imposible Te la come Pues sí, mira Claro, claro ¿Qué haces, chango? Ah No me ha salido Hostia, te salió, ¿qué? Calma, deja de intentar cosas que no te salen Juega básico, bro Es como estar junto al torre Se tira todo y te da gana Vale, vale, vale Hora de jugar a lo torre A lo gay, ¿no? Sí, correcto Qué bien Espérale Mira torres, ahora va a intentar cosas, se va a comer Y tú Tení pedazos ¿Sí? ¿Sí? En tu cabeza era espectacular, ¿eh? No, es buena, es buena Hasta luego, torres, que vaya bien Es buena, es buena Quería hacer una cosa y me ha salido completamente otra Qué bien, ¿eh? O sea, me quería subir al backboard Y claro, 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 claro No me subió No, no me subió bien Qué bien Qué bien Qué bien Ahí has hecho bien el kickoff, ¿eh? Es ese ya no ha sido ¡Oh, Dios! ¿A qué sabe? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Este tío es muy malo, bro! ¡Este tío es muy malo! ¡Este tío es muy malo! No, no, mala suerte, un lucky Un lucky, lucky Un lucky, lucky Pero vamos, ve Cómo me ha explotado, tío Nada, le vas a dar un pepocado Y tú te crees que yo me he hecho perder Te lo comes Te lo comes No, come de qué, tío Cosa buena Oye, oye, puta rata Puta rata de esto, va Ahora en directo no me ha un chido Ya más jugo a inteligente Mira Ala No creo, ¿no? ¡Oigo! ¡Oigo! Pa' que el dobo no dé un kickoff, ¿eh? Pa' que el dobo no dé un kickoff, ¿eh? Pa' que el dobo no dé un kickoff Y luego se para eso ¿Dónde voy? Diga, Sergio Ramos Vamos a ver Se ha venido el psycho, eh Realmente tienes que venir tú Hostia, te la he pasado No nos voy a venir Bueno, y ese... No paniques Cuidado Cuidado que voy Estás buena, ¿eh? Bueno, pa' mí, claro Te la gana ahora La sigue La sigue, dicho Nah, es que me está fekeando con los comps La sigue Hacer drifting Otra vez sideflip En vez de frontflip Te has fallado todo el rato, ¿eh? Sin querer No andas en un frontflip, ¿eh? Estos son sideflips Uy, no se ha quedado, ¿eh? Oye 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 Nene, que te humilla, ¿eh? Un minuto Nene, un minuto, ¿eh? Venga Madre, 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 madre Madre, madre, madre Madre, madre No, no, no No, 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 no Esto es remontada, tranquilo Un minuto No creo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí lo creo, sí lo creo Venga, ya Oye, que te cae otro No, pues, soy malo Es que no sé despegarme, loco Ojo Este god va de por dos, ¿eh? Este god va de por dos 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 Pero que por dos, Vicky Yo voy a ir-driving, eh A ir-driving a rat de su lado No le de, no le de No le de, no le de Ojo, ¿eh? Quería observar, quería observar Tanto Está bien, está bien Ay, pues, que gordito Que gordito, ¿eh? Oye, oye, oye Pero es que me ha hecho el low, pero ¿por qué me ha hecho el low? No ha hecho el low, no ha hecho el low Es que no sabe hacer un saque, mira Es que no sabe hacer un saque, bro Es que no sabe saltar Es lo que hay Puede hacer lo típico de tirar boost y hacer un frontlip Pero se pone a intentar hacer cosas Y ha perdido, y ha metido cuatro cuadritos ¿Por qué comparte? ¿Pueda sin querer? Sí, claro 30 segundos, nene Ey, gasta turbo, gasta turbo Ahí, ahí Gasta, gasta Uy, 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 uy Estamos bien Uy, 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 de qué Nene, 20 segundos ¿Qué vienes? Se la come, eh Sí, 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 claro Nene, ¿qué se te hace de noche? Que termina el partido y pierdes Ha perdido Ha perdido Ya, es imposible que remonte ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Casi me humilla 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 Eh, era best of five, ¿no? ¿Best of five de qué? ¿Best of five de qué? ¿Cinco eurito? A ver Rapidito Espera, mira Best of five Best of five Y yo te voy a dar otros cinco Si me ganas ¡Uy, va! No me doy nada, eh Voy dos cero ya Sí, vas dos cero ya Sí, 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 vas dos cero No, no, eh Es que vaya a ganar diez pavetes aquí jugando con teclao Diez pavetes podrá venir a jugar en teclao, ¿qué va a ser? Va a ser más enriquez que algún babletrayer, eh Con eso jugando con teclao No se vale ponerte el mando, eh No, 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 no Es que me voy a poner el mando Eh, solo se va a poner el mando, eh Como se ponga el mando, oh Joder, es que el saque va... Aquí sale bien ahora Como le sale bien No ha saltado, eh Ha ido a asegurar, eh Ha ido a asegurar Qué bien Ahora en serio pero con mando Si fuera con mando no tendría gracia A ver el saque ¿Pero por qué no lo haces con Frontip, tío? Es que lo haces pegado Me ha petado, me ha petado el saque histórico, eh ¿Tienes? ¿Pero qué hace? Este tío está haciendo movimientos raros Yo creo que va con mando, eh Joder, es que si va con mando Ese giro este tío en teclado no lo da Ese giro no lo da ni de coña, vaya Pero al cien por cien No creo, ¿no? No, no, va con mando No, 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 no No va con mando ni de coña, eh Me niego a creer que literalmente No, no, no Me niego a creer que se haya frenado Con lo que me cuesta frenar Imposible y se frene también A ver, ¿cómo? ¿Cómo, a ver? ¿Cómo que? No, no, y antes, antes Cuando has encarado No, 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 no Cuando has encarado antes No, cuando has encarado antes ¿Qué cojones ha sido? Huele a miedo, eh Miedo, eh Es que también está gordo, eh Está muy gordo Que siguen haciendo side flip En el Kiko A ver Mira, has hecho side flip Otra vez, mira ¿Ves? Bueno, a ver Bueno, a ver, ¿no? Por eso te lo van a Está bueno, a ver Bueno, a ver Mira, te voy a ver otra vez En el Kiko Que luego cambio Ahora has hecho front flip Hay torre Hay torre Pero, ¿cómo que hay torre? ¿La baja? ¿Qué malo es? Tranquilo, tranquilo Sí, manchito Tira, tira, tira Tira, tira Te metí igual Te vas a meter Te estoy cagando, bro Cágate tú Lo tienes cagado, bro Mira tú Está ahora mismo Joder, bro Es que Ponla Ponla aquí Ponla aquí Ah, pensaba que lo había dicho lag Digo, yo no sé No sé Qué bien No puede ser recto, eh No, no, no Yo no quiero O sea, es buena No, no, no Me ha caído de reventa 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 La mitad La mitad No pensaba que ese tío fuera a pensar No, no, no Ya fue de la mente Loco, no puedo frenar bien Joder Esto es por ti, Stace Este partido es por ti, bro A ver Joder, con los kickoffs así no creo, eh No, no, no Tú tranquilo, tú tranquilo Estoy viendo el vídeo de 25 minutos con muchas visitas, nene ¿Eso es cierto? La verdad que remontas esto Oye, pero, Torres Dime Si te remontas veo 5 nene ¿Yo se los doy a nene o no? Sin problema O sea Si te gana Se lleva 5 pavos míos Y él se ahorra pagar 5, ¿no? Efectivamente Efectivamente Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, 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 madre Este tío va comando No, no, créeme que no, eh Créeme que no, eh Este tío va comando y se está haciendo parapléjico Cómo que no, a ver Este tío está comando y se está haciendo parapléjico O sea ¿Quieres ver que no? ¿Quieres ver que no? Créeme que no va comando, eh Y un burtillo Se está haciendo el putísimo parapléjico No creo que no Uy, va Venga, tumpía esa Uy ¿Torres? ¿Qué? ¡Ay, se ha parado! ¿Pero? ¡Aquí no se ha girado! No sabe cómo me lo ha parado, eh Joder, Torres, no me juegas por ahora Este tío está, este tío está a trabajar de donde tú Es que me ha fallado Hombre, es que ahora se ha apostado dinero, eh Ahora se ha apostado dinero él Y si habería puesto mi dinerito también Dos minutos y medio, tres goles Os voy a enseñar cómo remontar un partido rapidito Claro, 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 sí Sigue, sigue Vamos a ver Qué bien Es que ahora estoy pensando en cómo counteriarle los putos saques ¿Por qué vamos? Pues es que si simplemente no salta bien No, no se Ya está Ahí está el problema ¿Otro? Joder ¿Otro? ¿Te está poniendo nervioso, Torres? ¿No te ha dado atención? No, la verdad es que no Claro, sí Tengo tres partidos Tengo tres partidos Tengo tres partidos Estoy muy chulo Cuadro experimentado, ¿sabes? Tengo tres partidos 2-0 el marcador más engañoso, eh En los best of five De hecho, sí ¿De qué vas? ¿Crees que iba a ir a eso o qué? No Opa Pégale, pégale Me siento de comps, eh ¿Cómo se han callado ahora para tener hardeados a todos? ¿Tú qué locura? Están dando ahora a mí con todo su potencial ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Wake up, eh No, a ver Como te remonte esto, cuidado, eh Es una tremenda movilación, eh Es una movilación muy grande, eh Es que los saques son tan malos que es que le sale bien, tío Es que son tan malos que le sale bien, tío Qué bien Bueno, mira, menos no se va a tomar por culo, ¿sabes? O sea que... Pero vamos, pues ¡Cuater! Me ha dado backflip No No, no, no No, misclic, eh 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 Ah, no se ve No seas, Roberto Roberto Pero estoy ahora mismo en tu cámara, ¿vale? Por si remontas Un minuto de torres Un minuto de torres Ay, no muere Como no ha muerto Vale Bien 40 segundos Ay, madre Este tío lleva chato Es hijo server de Europa ahora Si, si, a ver Si pierdes tienes todo el derecho, eh Pero busquemos uno que da nene de Bahía decente Si, si Por la puta cara, Roberto Opa Con ese fake bastante optimista, eh A ver Pues no se Sin más Proba cosas Te voy a meter otro de la cerdita Que se ríe, eh ¿Lo has escuchado? No, eh No, no, no No ha pasado nada Que se ría, que se ría todo lo que quiera Ni que fueras ganando 2 a 1, eh No, no Está bien, está bien Y que ahora va a tener que jugar en Europa, eh Está bien No, no se nada Viste de otro, nene va No creo, ¿no? Me caí otro Que bien, nene Un momento, es que quiero ver si tengo una cosa activada o no La area de safety Vale, vale Efectivamente, efectivamente Ya, ya, sí lo tengo quitado Ah, yo creo que... Creo Europa o no Esta es la pela Tanta confianza en sí mismo Esto que es Me ha sobrao, ¿no? A ver, pongo director, chavales ¿Pongo director o pongo la cámara de uno de los dos? Es que a mí me apetece ver la cámara de dos, tío. En vez de verlo así. ¿Por qué no veo el nombre del torre? ¿Queréis que ponga esto o la cámara de alguno? A mí me divierte más la cámara de alguno. Durante todo el rato y voy cambiando. Va ganando torre 2 a 1. Hay un apado, Juanfran. ¡Hazlep! ¡Hazlep! Hay 10 euros en juego. Están callados ahora full trehards. ¡Qué barbaridad! Cuando hay un mísero de hogar en el juego, se ponen vamos. ¿Qué pasa, tonto? ¡Ojo! 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 ¿Tú eres? Es gracioso. Es como me mete porcito cuando pierde. Buenas, José. ¿Cómo estás? Un consejo para hacer vestal con tecla. O es darle a dos tecla, bro. No creo, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, eso ha sido horrible! ¡Cuidado, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Uy, que 10 euros pedigran! ¡Están pedigrando ahora mismo! oh 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 Pero no, pero no. ¿Y por qué no juegas siempre con to Sharing Raton, bro? Te veo jodas por ahora, eh WTF, bro ¿Pero cómo es que WTF? WTF, bro Mira, bien por el chat Oye, pero nene mejor que con mando Yo creo que me debería cambiar, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Está gordito, ¿eh? Está gordito, ¿eh? Y no vota bien Cuidado de frenar, ¿eh, Torres? Que te estoy viendo Hasta luego el boost Ahí, güey, qué bien Qué bien, bro Bueno, pongo la cámara un rato de nene, va A ver, ¿el kick of nene? Nene, como me lleves al quinto partido Estoy viendo un vídeo espectacular, ¿eh? Do it for the content Pero qué hace, melón No, 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 se me ha sudado cuatro pollas, ¿eh? Pero que pifas, ¿eh? Estoy en su cámara Ay, chicos No es gol, no es gol, va mal Mira, no la lees Sí que la lees Sí que la lees, bro No, 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 monchito Ay, nene Has empezado muy bien, ¿eh, bro? Tú tranquilo, tú tranquilo Te estás cagando encima, ¿eh? Como yo de la final, bro Qué bien, ¿eh? Qué bien No, soy retrasado mental Soy retrasado mental Soy retrasado Está bien, dos minutos No pasa nada No pasa nada Qué buen mental, ¿eh? No pasa nada Qué buen mental, ¿eh? Saeko Mental por 6 euros, ¿eh? El dinero no crece de dos armas, chavales Aquí están partiendo su domo para conseguir el premio Llegar a la gloria Y lo más importante No hacer daño a sus egos Pero, perdón No, 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 no Márcame ya Sí que... ¿Qué, tío? ¿Qué, qué, tío? Márcame ya, dice Es tan juego por el chat Que están dos corocokis en juego, ¿eh? Joder No, de verdad, Alejandro Esto no puede ser Esto con el dominio, cuando ganabas fácil, ¿eh? Dicen por aquí Nada, ahora para el quinto partido, ¿verdad? Ah, que ya das por supuesto que va a haber quinto partido Vaya mental de mierda, ¿eh? No, pero sí hay Ah, vale, vale Efectivamente, KB2 Y bota perfecto Y ya le encantará, vamos Mira cómo le engancha O sea, no, una locura Sí, lo que te digo Tío, tío, changuito, tío Ay, changuito ¿Canguito qué, oro? ¡Canguito! Te recuerdo que no estoy cojo con teclado, ¿eh? Pa' lanzarte a eso Uy, uy, uy Cuidado Se hubiera dado puesto el mandor, ¿eh? Claro, no Eh, next ¿Servidor? El que quiero, el que quiero ¿Qué servidor, chavales? Supongo en Estados Unidos del Este Y me va no viento de ping ¿De hecho? Venga No, no, no me voy a quejar ¡Empieza el show! ¡Empieza el quinto partido! ¡El quinto partido! ¡Aquí se dice todo! ¡River sweep! ¡Qué bien! ¿Ya te has puesto el dominos, eh? No, no ¡Ay, Dios mío! Me voy a acabar el torre hace un rato No creo, ¿no? Resen mental, Torres Ahora mismo estás destruido Ahora mismo estás desodado Calma 4-40 Vas 2-0, bro Le he dado, loco Le he dado Estás desodado Resen mental Piensa dos, cinco pavos Bueno, en tu caso, diez Un poquito changuito Así que estás yendo, ¿eh? ¡Opa! ¡Nada, nada, nada! ¡Opa! Iba a salir una palabra de mi boca Que no quería Cuidado, ¿eh? Cuidado Y se va Hasta luego ¡Opa! ¡Cómo has frenado ahí, eh! ¡Ya has pillado el truquillo! ¡Opa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! Esto es show Esto es cine Que ayer se empezó Se empezó mi novela, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Como rodeado el bus! ¡Los dos! ¡Los dos sabéis rodeado el bus! Nada, a mí me va a pegar un lad A ver, recordatorio Que van con teco de ratón ¿Vale? Recordatorio Porque aquí veo Aquí... Un poco Cuidado ¿Nene? ¡Uy! Tranquilito En nene No veo diferenciales De uno ¡Ja, ja, ja! Factos Factores Que bien, torres Oye, que estéis callados Como una puta rata Están jardeando ¿Qué coño está haciendo, tío? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Espérate, es que Creo que no tengo el error Ah, no, sí, sí ¿Qué se da cuenta ahora, tú? Sí, sí, sí Espera, es que no me girabas, ¿sabes? No Oh, menos mal Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, ha hecho mal el kickoff, bro ¿Torres? Dime, dime Ah, es que como estás tan callado Es que me estoy quedando encima A ver, vas empate Lo que pasa es que estabas 2-0 Ganando de paliza, ¿sabes? Entiendo el mental destruido No, no, sí Mental destruido, no Es que simplemente No estoy entendiendo muchas cosas Que estás contra la eminencia mexicana Acuérdate Mira Ahora mismo te va a follar Bro Falso Puto falso, bro Mira, mira Te vacila, te vacila, te vacila Me vacila, eh Cuidado, eh Cuidado, eh No pasa nada, bro Es veo 3, es veo 5 Y van dos 2 Voy a tiro, tú pilla esa Tirito, eh ¿Nene? No pasa nada, no pasa nada Estamos bien Ha mejorado el kickoff Yo creo que todo se ha empeorado, eh Creo que ya está Creo también, eh Yo creo que sí, eh Fuck, bro Opa Bro, 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 bro No, no, te estás muriendo, eh Te estás muriendo, eh Es que tengo que arreglar el kickoff Si no voy a perder, eh A ver Ah, mira Que justo ha dicho eso Ahora lo va a hacer perfecto Por lo que sea No, no, no Pero vamos Es como Es posible Me gana a mí eso ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido? Ay Y falla Oye, oye, oye No, no Pero un pañado, un pañado Un pañado, un pañado, un pañado Eh Ala, 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 ala Y no lo he matao Opa Tira nitro, tira nitro Estira Empuja No, cagadita encima, eh El coche, tío Darme un overtime, chavales Por favor Darme un overtime Lo intentaré, bro Lo intentaré Yo no lo intentaré Yo es que de hecho no quiero Darme un overtime, por favor No pido mucho Bro, 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 bro No va a haber overtime, está aquí Voy a ver agua Voy a ver agua Me estoy prohibiendo Voy a parar ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ojo, ¿rotonda? Aquí está medio partido, nene Aquí está medio partido Bro, bro, bro ¿Por qué no me ha dado flip y me ha dado No, me ha dado doble salto? Y te cagaste encima de nuevo, nene No, es que sabía cómo tirar Me ha dado doble salto, bro Tranquilo, eh Hasta luego, nene No, hasta luego Se me ha cagado Ha sido un digno rival Ha sido un digno rival Y te he vuelvo a tirar Qué pasa No, no Qué triste Me ha fallado el puto Kikov, eh Yo no forfeiteo, bro Bueno, no era hasta el final, bro Es que mira, ahora saco el clip, eh Opa Me te va a clipear ahora, eh, además ¿Cómo es posible? O sea, alguien me lo explica Que este tío Saca las paradas espectaculares Y no pare eso Que hay doble salto A full de bus He intentado algo He intentado cositas, eh Asciende, turbo Podríamos decir que en algún momento has pensado que estamos usando mando Eh, desde luego Qué bien, eh Pues nada, ya va a meter otro, eh Te mete otro Pues no Pues Torres ha ganado 10 pavetes, vamos 10 pavetes Nada, era broma de lo mío, eh Bueno, está bien Has destrozado Avísame, avísame algún día de jugar Has destrozado a todos, eh Es broma Si no le haces esos 5 pavos Jugará con Leoro, por ejemplo Si no le haces esos 5 pavos me quedo sin su amistad, eh Cuidado, le has destrozado, eh No, no, no No pasa nada Vete a jugar con Leoro Vaya tóxica Nada Que sigue con 2 pavos, coño Vamos a seguir directo